¿Como estamos? ¿Como estamos? ¿Todo bien? Aquí estamos. Ah, buenísimo. Está rico, rico, rico. Oye, huele. Irás con un vinito por si querés. Oye, pero te viniste con toda la preparación. Vamos a gustar con lo que sea. Con cuática. Oye, tenia aquí una Thermomix. Para que hagamos una receita. ¿Tenéis más aceite vegetal? Sí, teníamos, teníamos. Para que blanqueemos un poquito y hacemos un aceite verde después. Buenísimo. Oye, me bajiste de todo. Yo quería hacer un puré de papa. Sí, podríamos hacer un puré. Infusionarlo un poco con hierba y chalota en la leche. Claro. Después de esa cuestión con un huevo frito de los cinco huevos. Ya, buenísimo. Oye, y esta... Esta cosa... De esas tengo dos. No te creo. Esta es la vieja, pero ahora la tengo en la casa para mi vieja. Como ya no estoy en un restaurante, ya no necesito dos. Vamos a dejarla acá. Oye, y tú, ¿en qué andáis? Estás haciendo tú el... Estoy con la reinvención de Satiwok. Ya. O sea, la reinvención de Satiwok. Que ahora es Satiwok. Satiwok. Que ahora ya no es estilo tan gourmeta, ahora es más comida. Para poder hacer delivery. Oye, voy a probar el tiro del... Sí, dale, mándale. Vamos a probar el tiro Satiwok. Ahí. Lo voy a poner acá así como para que se vea. Tú sabes que ya estamos aquí en televisión. No, no me digáis nada. Oye, qué bueno. A ver, vamos a probarlo al tiro porque esto... Uy, se ve bueno. Y esas son las porciones reales, o sea... Oye, pero esto es gigante. De medio kilo de... Oye, tremenda porción. Si queréis la tiráis en un plato como para que se vea esa dimensión. A ver, pero tirémoslo en un plato para que lo veamos. En uno de estos, así como tipo hueco, ¿no? Claro, perfecto. Y lo he hecho nomás directo, así lo vacío. Están las semillas ahí arriba. A ver... Oye, pero es una tremenda... Oye, llega caliente. Eso yo no sabía de repente. Llegará caliente. Igual fui a dejar un pedido antes, así que... Por lo menos llega caliente. A ver... Están buenos, sí. Se siente el aroma al curry, a la leche... Oye, qué bueno está. Mmm... Ese para mí es como uno de los estrellas con el lomo saltado. Que tú he podido elegir la base que voy a hacer entre arroz... O sea que tú tenías como... El satío básicamente entonces tiene como... Toda una cosa internacional. Claro. No, ahora ya el satío ya fue una reinvención con... Un poco medio tailandés, medio chifa ahí. Una mezcla entre todos. Que es lo que a la gente le gusta, que es comida. Comida sana. Es rica. Y te saliste un poco de la hamburguesa, la pizza, el sushi, que ya... Tú estás... Es rico. Yo también lo como, ¿cachai? Pero de repente querís comerte algo más nutritivo. Con diente dragón, con... Oye... ¿Y los precios? 8.900 en las aplicaciones. ¡Ah! Hasta que usted comen dos. De más. De más. Y retiro el local tiene 20% de descuento. Así que queda como en 7 lucas. Lleva una buena porción. Para dos personas que comen poco... No, y buena calidad. Camarones... 100 gramos de camarón así pelado ya... Mmm... Entonces son como 10 camarones ecuatorianos, o 15 de los más o menos chiquititos de los chinos. Esos que son un poquito como... Son 36, 40 dicen lo mismo, pero son más chicos que el camarón chino. Y el ecuatoriano que es más grande son... Oye... Perfecto. El que a mí me gusta. Pero ahora ya en la aplicación le doy... Igual es picante para la gente que no come picante. Sí, le doy la opción de picor bajo, picor medio y picor alto. Ya, y este está el medio. Este es como a mí el medio, medio tiradito para... ya picantito. Ya. Mmm... Está fantástico. Ya, pero lo voy a dejar porque... Para que cocinemos. Ya, pues dale. Ya. Oye, buenísimo. Mmm... Bueno, para que los que sepan, aquí los amantes de la cocina que están, no me los saludamos. Este es... Gabriel Gómez y... Yo te hice clase hace cuantos años? Uff... 2008 creo. Claro, y lo rico es que... Es como el orgullo porque yo veo así como los cabros así como... Oh, yo le hice clase y... Y chef y ya está ahí en toda la onda y esto... Tiene algo dolorcito aquí, ah? Ya. Está del sábado esa... Como con el... Le cambié el arroz porque cociné el arroz que tenía adentro, ya? Y me comí los huevitos, ahora lo hice. ¿Qué pasa cuando cocináis el arroz? Queda un sabor especial, pero muy especial. Ya. No es típico aroma trufa, pero tiene un aroma y un sabor especial. Que se siente que algo pasó por ahí. Un toque súper... Como medio... Es armonioso, es como... No sé cómo explicarlo. Porque un arroz basmati igual ya tiene... Si, el basmati tiene un toquecito que no es tanto como el jazmín. Que el jazmín tiene mucho aroma, pero el basmati tiene como un tonito. Bueno, lo que pasa es que esta cosa era... Tu sacaste una foto de una trufa, estabais comiendo con trufa como loco. Yo tenía la intriga y dije siempre me quería comprar una trufa y ahora salí del... Y me compré mi propia trufa. Entonces quiero mostrar un huevito ahí. Un huevo. Otro huevo. Y por qué preguntarán por qué esto está en el arroz. ¿Qué pasa aquí? Claro. Porque el huevo, donde es poroso, la trufa y los gases de la trufa penetran dentro del huevo y lo dejan aromatizado a trufa. Entonces ahora hagamos un huevo pochado, un huevo frito. El huevo va a tener todo el sabor y mucho más potente que así como normal. Y acá está entonces la trufa. El trocito de trufa. Que va quedando. Que va quedando, claro. Tiene su semanita. Y esa es la mejor manera de conservar la trufa para que no... Por lo que he visto, papel, arroz y huevitos para que... Porque uno puede impregnar cualquier cosa con la trufa. O sea, el arroz, los huevos, mantequilla, aceite de trufa. Ahí uno puede ir... Ahí se ve la trufita. Oye, y... A ver. Primera cosa para que se entienda. Esto es una trufa negra. ¿Esta es chilena? Sí. Truferos Grauel. El aroma que podríamos... Muy parecido a la levadura, ¿no? Claro. A levadura fresca. Eso me han dicho varias gente. Yo he probado otras que tienen como un olor más o menos a... Como a más natural. Sí. Pero este es más suave y tiene como un olor a levadura. Olor como a levadura seca. O sea, como levadura fresca. Pero no tan fuerte. Sino que es más... Es más bajito, ¿cierto? Claro. Yo pensé que iba a ser mucho más... La primera vez que... No sé si quizás sea este tipo de trufa. Se nota que es buena calidad por las betas que tiene. Y bien negrita. Muy bonita. Pero buena, buena igual en realidad. Y era un buen... Tocó mucho. Era 100 gramos. 100 gramos. ¿Cuánto cuesta 100 gramos de esto? Yo la compré en 65 mil. 60 lucas. Me dejaron por trufa sobre 100 gramos. A 600 pesos el gramo. Y el envío 5 lucas. Y que llegó súper bien. Con su bolsa de pelo. Perfecto. Una cajita así misma más chica. Con el arroz. Venía súper bien embarazada. Una pelota de este porte son 60 lucas. 70 lucas fácil. Y te diste el gusto y compraste eso para probarlo como sea. Porque siempre quise... Puta le había probado un aceite o de repente cocinando en otras cocinas que era muy poco. Entonces chuta ya ahora hagamos algo nosotros. Bueno. Cosas que tienen que saber súper importante. El aceite de trufa. Y la trufa son cosas distintas. Claro. Es un serano. El aceite es... Tiene aroma a trufa y por eso es que tiene ese olor a gas tan fuerte. No es lo mismo. No es lo mismo que la trufa fresca que tiene un sabor. Un olor muy muy delicadito y ahí lo vamos a probar para que hagamos todo este... Claro. Con los huevos yo pienso que ha funcionado perfecto. Donde el huevo ya está... Se impregnó mal de repente la grasa que tiene el huevo. Igual que la trufa con la papa. Pega perfecto. Sería muy bien. Entonces también es bueno hacer un puré. Entonces lo que podríamos hacer hoy día es... A lo mejor cocinar aquí mismo o en el termocirculador. Los huevitos. Para dejar los moleos, dejar los medios a la copa. Claro. Y uno de esos es ponerlo sobre una pasta. Perfecto. Yo no lo sobre un puré. Una pasta salteada con mantequilla, un poquito de fina hierba. Lo enrollamos, el huevito encima para que la yema corra y... Perfecto. Y aquí traje... Y sus láminas de trufa. Y aquí traje el hinojo porque el hinojo igual le va a dar... Una esencia especial. Fresco. Que lo provee ya con unos brotes de hinojo y me gustó. De repente con la clorofila puede pegar bien. Hacemos entonces unos brotes de hinojo. Y nosotros lo clarificamos y lo hacemos así. No tengo prensa papa pero la molemos ahí. Sí, contenedor. Si en realidad esto es rústico. Un par de papitas, claro. La mezcla de sabores es lo que queremos conocer. Una cosa que yo comía en Estados Unidos era una bestia así pero locura. Eran papas fritas. Entonces era una papa frita que llevaba una mezcla de queso parmesano con chopped herbs. Que son unas hierbas picadas finitas como polvo. Mezclaba ese queso parmesano con esas hierbas. Y le echaba ahí trufa. Perfecto. Y esa cuestión no sea muy gringo porque la ordenaría en máxima con papas fritas. Pero eso servían. Se servían unos cucuruchos de estas. Eh. Truffle fries se llamaba. O sea, papas fritas trufadas. Y un calamar a la romana. Entonces era como un fish and chip. Ya, ¿en qué te ayuda? Tenemos hierbita. ¿Podríamos tener otra hollita chica para después? Sí, yo te ayudo a ti porque si tú viniste a cocinar. Ya, vamos. Perfecto. Sí. Entonces, claro. Una chalotita. Yo creo que mantequilla, chalota. ¿Estos son chalotas? Son ajos gigantes. Parece que son ajos gigantes. Me lo regaló un amigo el otro día. No vamos a ver si son ajos. Ajo chilote. Ajo chilote eso. Esto es ajo chilote. No es chalota. Ajo chilote, verdad. Esto es ajo chilote. Son bien... Son más suaves. Sí. Es un poco más suave. Es mucho más suave. Es como... Es como el ajo... Es como este... Cebollín chino. Claro. Es como la misma diferencia. Porque hoy día compré unos cebollines en la feria. Estaban bonitos. Pero super, hicieron llorar. Un cebollín me hizo llorar. Imagínate. Vamos a hacer un poquito saucy esto, eh. Sí. Por ahí. Aquí tenemos la infusión de leche con romero, tomillo. La cabecita del ajo chilote. La Aurel. Y la mantequilla ahí para que hierva un ratito y se infusione después le va a estar súper... Rico. Aromático. Súper... Más la trufa. Yo creo que va a quedar perfecto. Buenísimo. Esto va muy... O huevos fritos. Yo con huevos fritos me aluciné con el huevo frito. Sí. Es que sabís que... Es que yo soy más de la crocancia, ¿cachai? No soy tan de la textura muy blanduchente, los huevos pochados. Igual los como, ¿cachai? Pero... Claro. Yo que me gusta la costrita, el huevo frito, no... Si a mí me dan un huevo frito así como esos huevos fritos pochados. ¡Franceses! O no me gusta, ¿cachai? Pues un charquicán tiene que ir crocante. Crocante. Ahí de la chilena, como nos gusta a nosotros. Oye, ¿sabís que otra técnica que utilicé en Satio, que para el charquicán era una forma diferente de dar el huevo? Pucha, una que ya conocemos yo creo todos, que es el... La yema curada. Ah, ya. La yema curada, sal, azúcar, en la misma porción. Sacamos la yema, la retiramos de la clara. Las ponemos ahí y la sal la infusionamos con alguna hierbita igual picada. Puede ser rallado de jengibre. ¿La clara igual la agarra? No, la clara no. Sin clara. Ah, ya, sin clara. Ya, entonces teníamos la yema curada por un lado. Esa... Pucha, se demoraba dos o tres días. Y después las dejamos deshidratando. Salen igual como un... ¿Cómo se llama este chicle antiguo? El freshen up. Sí, sí. Al principio de la sal salen como freshen up. Ya. Y luego después la deshidratadora, quedan como un queso parmesano. Entonces, yo con este... Con el microplane. La rallaba y quedaban perfecto. Entonces, rato. Y la clara, lo que hacía era metía en bolsas de helado. Este típico helado, la bolsita de helado. Sí. La clara ahí las cocinaba, pucha, en un agua hirviendo hasta que cuajara la clara. Se cocinaba bien y luego las cortaba como en medallones y las tiraba a la freidora. Y se convertía en pura clara frita y al medio como blandita. ¿Cachai? Entonces, era como... Tenía toda la crocancia de la clara. La clara... Cafecita. Cafecita total por todos lados. En el charquicán y el rallado de yemas. Y esa era como la versión del huevo frito como deconstruido, por así decirlo. ¿Y el charquicán? No, el charquicán tradicional. ¿Igual? ¿Normal? Era un charquicán tradicional. Cuidábamos más el corte de las verduras. Al final le metíamos un bruno más especial al charquicán. Que se viera bonito. Claro. De repente hacíamos zapallo asado, le poníamos zapallo asado. Y eso íbamos a acuerdo con una sobrecostilla de guayubi con de vila. Y con zetas asadas de todo tipo. Queda bien bueno. Ya. 45 minutos a... Eh... Mandémosle a 64. 64. Si, en realidad son 63 pero de repente me... Si. Es precisa tu... Si, bien precisa. La mía como que me fallaba entonces. Por eso yo le subía una más. En realidad son 63 lo que es la receta. Ya, para que ponemos 64... 45 minutos. Por 45 minutos. Y ahí probamos uno. Bueno, para que los que no saben este aparato del futuro. Que tenemos ahí. Es una... Thermomix. Y es una especie de juguera ultra tecnológica. Porque primero tiene la capacidad de moler. Eh... De triturar. Lo que quieran. O sea, esta cuestión... Hacemos harina de garbanzo con esa. Suena... Pero... Queda un polvo. Queda polvillo. Y con esa hacemos los falafel. ¿Cachai? Que buena. Azúcar flor. Le sale el azúcar y saca el azúcar flor. Tiene la ventaja que tu puedes hacer... Por ejemplo, podrías hacer un risotto ahí. Claro. O sea, tu lo dejas todo dentro. Pero eso ya es como para el flojo. Para la dueña... Es que estas máquinas fueron diseñadas para la dueña de casa. Para evitar todo. Exacto. Yo nunca he hecho un risotto ahí. Lo ocupo para... Para otro tipo de cosas. Para moler. Claro. Un sofrito lo he hecho. O sea, que alcanza alta temperatura. Claro. 120 grados, paro más. Ya. Entonces, de repente yo, por ejemplo, tiene... Aparte de las otras cosas que uno puede blanquear... El brócoli, por ejemplo. Tiene la cápsula arriba. Uno pone agua. 120. ¡Pum! Blanqueamos brócoli. 7 minutos y sale perfecto. Y una buena cantidad. Entonces, no tenés que estar con una olla... Perder un fuego. Claro. ¿Cuántos dijimos? 3. Sí, 3. ¿Te parece? ¿O dejamos 2 y los 3 fritos? No, dale con 3 por si fallamos para ver... Ah, para que vayamos viendo... Para que vayamos viendo... Exacto. Aunque a mí por lo menos, como te decía, 63 grados... 45, 50 minutos me andan bien. Igual queda su chalacilla ahí dando vueltas. Pero... Y aparte estos huevos están fresquitos y están buenos. Son de gallina de... De gallina feliz. De gallinitas felices. Exacto. Perfecto. Le voy a echar un poquito de vinagre al agua. Ya. Para que en realidad, por si acaso, llegasen a salir para que no... Para que la clara se quede contenida y no se esparrame. Y también... Ah, para los termos circuladores, el vinagre también es bueno para que el sarro... El sarro no se pegotee. Así que es un tubo... Si es bien calcáneo el huevo, entonces el huevo le... No, el agua... El agua... Si tú miras ahí el hervidor este está... Pero... Mira como está... Si está lleno de... Lleno de cascarre ahora. Claro. Entonces... Cada vez que yo cocino, le echo un chorrito también de vinagre al agua para que... Evitar que la máquina también falle. Nos tiramos con la pasta al tino, ¿no? ¿Qué cosa? Pasta... Yo blanquearía primero el... Ah, ya. Blanquea de lo que queráis aquí. Si querís. Vamos a blanquear un poquito el hinojo. Claro. Esto es un blanqueado rapidísimo. Básicamente lo que queremos es que... Concentre el color. Es que concentre el color. Que suelte un poco su aroma. Que se abra básicamente. Tenemos el agüita fría. Ahí tengo al lado. Al lado tenéis el agua fría. Vamos a darle un minutito más. La pastita igual nos va a quedar con toquecitos de hinojo. Si, de hinojo. Eso es tan interesante porque... No va a quedar... Vamos a ocupar nosotros aceite de hinojo. Y la pasta se va a cocinar también con... Un poquito de hinojo con ese mismo caldo que quedó. Exacto. Igual ahora podríamos tirarle una hoja de laurel al agua. Para darle ese toque... Ahí tengo laurel fresco ahí de la huerta sativa también. Ah, que rico ya. Tenéis una huerta completa. Si, tengo todas las hierbitas que... Acá están los huevos andando en el... En el termocirculador. Y ahí tenemos enfriando el... Ahí está la temperatura. Huevitos. Y ahí tenemos el... Voy a mostrarles los platitos de... Esperemos que nos agarre esto que es poquito igual. Ve que bonito. Oye, el hinojo entonces lo vamos a... Estrujar bien para sacarle la mayor cantidad de líquido que tenga. Ya. Y esta cosa es pero totalmente... Tecnología de punta. O sea, es... Con... Pantalla... Son dos manos más en la cocina. De repente este para el hummus, para los falafel. Pucha, un hummus cocina ahí... O sea, no tenés que estar parando acá a rato. Claro. Porque la máquina se caliente. Y está con hummus liso, perfecto. Cachai, los falafel igual. En los falafel tenés que estar con la cuchara porque el falafel es un poco más seco. Para que caiga. Para que caiga. Tenía aceite de oliva. Tú para ti deberías aprovecharte después de cortar una laminita. ¿De qué? De trufa para que te infusione un poquito de aceite de oliva. Ya. Y ahí ahora esto... Le voy a mandar nomás. Oye, esto se mueve como caballo. Eso podría afeitar en el color final, pero... Yo creo que mejor es mucho. Esa vainita. Cuando uno hace cantidad de grandes de hinojo, te queda así un verde fofin. Y tú dices que además esto es bueno hacerlo con un harto tiempo. Que decante con un mejor filtro. Decante un día para otro. Con un filtro de café, por ejemplo. Exacto, exacto. Tengo filtro de café, pero no va a pasar. No, no va a pasar. Y menos en un corto rato. Viste que esto pasa rápidamente. Ya algo tenemos de aceite. Pero muy bonito el color. Bueno, esto que se está haciendo acá, se puede hacer con cualquier tipo de hierba verde. Claro, blanqueamos. Puede ser albahacas. La que a mí me gusta harto es cilantro. El cilantro, después de ocupar ese mismo aceite para hacerte un pesto de cilantro, clase. Pero aceite para la pasta. Y le da un frescor. Yo le meto una cabecita de ajo y algo común. Es como un medio... Un canzarafo. Un aceite saborizado para condimentar. Claro. Y esto aquí lo apuramos. En realidad va a bajar solo. Pero iba decantando, así que en un ratito más vamos a tener. Mira, esto ya está caliente. Ya vamos a tirar las papitas. Para triturar. ¿Las pelamos o las dejamos con cáscara? Con cáscara nomás. Con cáscara, ¿cierto? Rústico. Y yo creo que para eso, con unas dos, probemos primero con dos papas. Sí, perfecto. Y las pisoneamos con... Tengo... Mira, con un... Con esto. Un patito. Perfecto. Mira, aquí tengo mi pimientita. No ocupo mortero... No ocupo mortero... Bueno, tengo uno ahí que me regalaron, un mortero de estos con molinillo. Pero en general... En este ambiente y con el invierno suele humedecerse un troco. Perfecto. Pero en realidad no lo ocupo. Ocupo solo este mortero, que es mi mortero de pimienta. Tengo uno de sal, de pimienta... Eso es lo otro. Yo en el restaurante tenía un pimientero ahí, molimos mucho comino, semillas de comino. Ay, me quedo pasado. Y de ahí no había como, ni lavándolo con cloro, nada. Como sacarle... Por ahí. Ya, está bueno. Queremos que el puré quede más bien neutro. O sea, igual va a tener una carga de aroma con la infusión del laurel. Claro, pero que no tenga sabor fuerte para que la trufa pueda ser protagonista. Está bueno. Vamos a echarle sal. Se le sienten las yopas, yo creo. Pero fue sutil. Ah, ya bien. Sí. La sal las va a levantar un poquito más. Se siente que no está la papa sola. Eso. Eso es lo importante. O sea, en la casa de repente uno lo hace mantequilla, leche, nada más. Pero si ya uno quiere buscar algo un poco más, ya un poquito más gourmet, tratar de buscar con esos sabores. Esto va a sumar bien. Mira, tengo una sal que la ocupo para los... Mira. ¿Qué te parece esa? Te voy a mostrar mis salsitas porque estas cosas son las que uno comparte. Sal de puré, ahora que me acordaste yo antes, los primeros ceviches del Sativo, los sacaba con sal de puré. Pero la gente realmente... Ah, esta sal, la conozco. Tenía la misma, sal de Ibiza. Mis viejos me la trajeron de allá directamente. Sí. Es bien gruesa así esta. Es como un grano duro. Más duro que la sal de mar acá. Viene con su envase total. Esta está nueva, no la usamos. Parecen cristales... Esta es dura, yo me acuerdo si la usé. Y mira esa. ¿Esta es sal del Himalaya? No. Es sal del Mediterráneo, una escama, una sal negra. Es que yo una... Me trajeron también una tía, una sal del Himalaya negra. Ya. Que era medio rosada también. Que tenía un aroma a azufre, a huevo así. Claro, no, pero esto es negro, negro. O sea, totalmente negro. Oye, la nota roja, permiso. Pruébala. Y viene como pirámides, mira. Deben tener las capas ahí donde decante y esto se seca. Claro. De manera natural se seca así como una pirámide. No, pero la que te digo yo tenía un aroma a azufre. Era huevo con esa sal. O sea. Como el olor a peo. Así, horrible, pero... Ya después te acostumbrás y la... Y te gusta. No, así, eso. No, esta es una sal, la que pupo generalmente es sal de mar. No, esa es carne. Esta es la que me gusta. Antes que... Sal de cochayullo y unas escamas de sal negra. Bueno. Y con eso termino la albacora. Porque la albacora igual es como comer una chuleta. O sea, es muy resistente. Ya. ¿Y qué vamos a condimentar? El huevito con sal y pimienta, ¿no? Sal y pimienta, yo creo. Listo. Acá tenemos la pimienta. Su ralladora de trufa. Aunque yo creo que la trufa, ahora que le vamos a rallar el huevo, no va a ser tan necesaria. Vamos a hacer más hacia el puré. Porque el huevo ya va a venir... Aromatizado. Aromatizado en trufa máximo. Y... ¿Qué sal le ponemos al huevo? La Ibiza. Sí, sí, sí. O la negra también le va a pegar. ¿Le ponemos negra a Ibiza? Sí, negra. Yo creo unas lasquitas. Mancha un poquito, pero la voy a mojar ahí entonces. Espectacular. ¡Qué nivel! Oye, pero qué... Te das cuenta de los productos. O sea, estamos... Pero ya... Vamos a tener que hacernos entonces un día unos guayus. Oye... Eso... Yo tengo un contacto... O hablamos con el esquivo para que nos traiga... Yo también tengo pescado de roca. Tengo directamente con unos buzos, amigos. Viejas, Ollizoc y Lagai y eso... Y te he dicho, hoy día me llegan a nosotros. Pero ahí ya. Así que hoy día voy a tener pescadito de roca... Que buena. Fresco, fresco. Y con eso estamos haciendo la... Oye, ¿no ocupamos más la Thermomix? No. ¿Es de ser chufo nomás? Sí. No hay... Eso. Oye, qué nivel. Ah, quiero mostrarles ese hueito. Un hueito se nota que está fresco. ¿Por qué se nota que está...? Concha... Tiene olor a trufa adentro. Pero fuerte. Ya, ¿por qué se nota que un huevo está fresco? Ahí vemos que está bien redondito. Toda la chalaza no se desprende. Igual ya tiene su semanita este. Tiene su semanita. Pero la yema... Tiene redondita, firme ahí. Está firme, parada, redonda. No se ve... Esto puede ser de dos, tres semanas. Dos semanas yo. Pero es que yo creo que... Bueno, una de las otras cosas que ocurren es que... Tú sabes que... La manera de saber si el huevo está fresco o no, es viendo si... El agua, si flota o no. Claro. Por la gasificación que tiene dentro. Pero si tú lo metes en un ambiente seco como el del arroz, vaya a perder humedad. Porque el arroz chupa. Por lo tanto, va a bajar. Pero no quiere decir que esté malo. Su cámara de aire va a estar más grande. Claro. Porque el arroz va a absorber, va a robar agua. Pero aún así, ¿qué es lo que pasa? Nada. Pues no va a pasar nada porque el huevo está bien conservado. Te faltaba un poquito de temperatura. ¿Por qué? O sea, ¿para ti? Claro, porque a mí me gusta que quede bien crocante, claro. Si no parte el tiro... Pero tenemos dos huevos. Sí, no, sí. Va a quedar igual. Lo dejamos un ratito más si esto... ¿Y cuánto le va faltando a esto? Once. Ya estamos. Podríamos tirar la pasta. Vamos. Yo me sorprendí porque ha sido con lo que trabajábamos en la trufa. Con lo cual ha sido como el mejor resultado en lo que ha sido impregnar algo. El aceite sí tiene su aroma. Pero no es tanto porque la trufa tiene mucha agua. Claro. Entonces la trufa en el aceite no suelta tanto sabor. Como se piensa. Al menos que quizás hervirle un poquito y llegar a una cierta temperatura. Con confitar. Claro, llegar a ser cómodamente con los aceites verdes también. Pues hay un aceite de perejil que hay que llegar a 120 grados, 150 grados creo, cuando la cuestión ya está así. Y ahí se tiene que tirar a la baña maría. Es una técnica con el perejil. No sé, yo lo hacía harto en el restaurante. Y claro, verde, verde. No, luego ya está. Perfecto. Montemos. Ahí tiene su plato. Dale nomás. Cuchara. Con esta. Ah, una cucharita más grande. Vamos a tirar un poquito por acá. Y con eso yo creo que ya estamos. Ahí está. Perfecto. El aceite lo dejamos para la pasta, ¿no? El aceite verde. O aquí. Aquí igual podría ir. Pero para la pasta. Pero para la pasta lo dejamos así. A mí también está perfecto. Se rota que tiene crocancia. Está dorado. Logramos el efecto que queríais. Ahí. El huevo frito. Así es simple. Un huevo frito con puré. Escamita. Escamita más grande de tamaño. Vamos a elegir una chiquitita. Eso sí, para que no... O rompela ahí tú con la manito. De repente. Claro. Eso, perfecto. Claro. Porque esta también es Sala N. Sí. Es bien potente. Y esto se va a confundir un poco con la misma trufa. Ahora vamos a hacer trufitas. Ráyale, ráyale, ráyale nomás. Te mando nomás. Mándale nomás. Yo aquí me voy a percatar de que esto esté bien grabado. Porque lo vamos a hacer... Esto sería ya el plato normal de casa, sí. Y después ya le mandamos el placer. Oye, pero qué escama. Parece un chocolate. Así con... Y no, y con exageración. Es que hay que echarle bastante, según yo, como para que se pueda sentir... Bien el sabor. Y disfrutarlo. Porque si echa poquito es muy sutil. Ahí tenemos trufita. De todas maneras lo vamos a decorar. Lo vamos a decorar un poquito para que... tengamos el efecto... El efecto sativo. Claro, eso. Me gustó. Espectacular. Y de todas maneras le vamos a echar unas gotitas de esto. Pero no, 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 no lo echemos de ese. Quiero que le echemos de otro. Para darle un poquito este... No démosle verlo. Ah, de ajo. Sí, quiero... Quiero... Echarle un poquito de... De ajo, pero... Oh, como sale... El aroma... Ya. Solo apenas un poquitito de... La pasta está acá. Eso es... Este aceite de ajo básicamente es para... Para... Para levantar. Y fijo... Uy... Te cuenta como... Yo creo que la temperatura... Dale nomás. Dale, vamos. A ver. Rompamos esto. Ahí que tenga... Yemita. Eso, mira, 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 mira. Uff. Con un brotecito porque igual le da frescor al brote. Todo, todo, todo aporta. Un barta trufa. Mmm. Oye... En aroma... Como... En boca... Me falta, ¿cachai? Yo le rayaría más trufa. Pero sí me deja un sabor especial. Rayémosle más trufa. A mí me falta un poco más de sabor. Y yo te monté un poquito más de sal. Eso. A ver, dame un poquito de espacio ahí. Se me... Pero... No, pero... ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre la trufa cuando... Entra en contacto con el calor? Exacto. Empieza a evaporarse. Volatiliza inmediatamente. A mí se me pierde un poco. A ver. Se dan las hierbas del puré, ¿sabes? A ver. Pero está. Se siente un... Ese sutil... No, pero cuando comís con el huevo... Levanta. Es que el huevo... El huevo tiene. El huevo tiene. Oye. Es que está acusado. Estoy muy exagerado con la cuestión. Ya. La pasta está, ¿eh? Ya. Estamos con la pasta. Vamos... No, mira. Agarra tu cuchara. Y rayémosle... Buena cantidad. A ver tu cuchara con... Eso. Y rayémosle nomás. Encima para que se sienta bien. Ahí ya se percibe al principio... Es mejor que... Si no, yo soy como de sabores más intensos. Me cuesta... Es que es muy... Es muy sutil. Es muy... Eso. Es muy delicado. Ese es el tema. Por ejemplo, de repente uno se equivoca con las mezclas donde uno utiliza la trufa. Y el retrogusto. Tú respiras... Y se devuelve ese... Ese tono. Ese tono tan característico. No es un lujo. Es... Es que... ¿Sabes qué? Es que es un lujo. Es un lujo. Ah, estamos a dos minutos. Sí, ahora vamos a echar mantequilla acá. Tengo aquí una mantequilla de campo. Mira, en papel... En papel de este... Ah, está aquí en la masa con un palo de madera. Sí. Está ahí. A mí realmente de repente se me pierde un poco el... El sabor. Por ejemplo, el otro día el huevo está... Pero... El nadísimo. No me la... No me la... No me la... Dejame un poquito de agua igual. Ya. Dejame un poquito de agua. Vamos a echar entonces acá... Esta mezclita un poquito de... Ajo chilote. Un toquecito de chalota. Eso va a estar espectacular. No vamos a dejar que se nos queme eso sí en la mantequilla. Porque se empieza a avellanar al tiro esto. Está súper caliente. Y esto es una de las cosas que para mí es religiosa. Pues la... La pasta salteada con mantequilla. No le vamos a dar mucha cocción a esto, eh. Yo que he metido con el aceite verde. Ah, hombre, no. La quiero probar ahí con... Ahí están los huevos. Mira, el primer hueito. Al otro, ¿cuánto rato los dejamos? Eh... ¿Cuánto tiene este? Este ya tiene los cuarenta y cinco minutos. Cuarenta y cinco minutos. Lo dejemos la misma. Vamos. Vamos con la pasta. Inmediatamente se empieza a emulsionar la pasta. Vamos a agregar también un poquito de aceite también. Porque mantequilla, pero también un poquito de aceite de oliva. Y esto es solo sal. Este vinojo quedó súper... El aceite quedó súper a la mamá. Y la pimienta. Y la pimienta. Seis. ¡Vamos! ¡Vamos! Dale nomás la boca. Traete la pastita. Tiramos en este primero y probamos una que vamos a montar aquí en este. Aquí tenéis para enrollar un poquito de pasta. Mira, tengo otra técnica, deja que caiga el anillo Ah, mira, que fácil Después deja ahí y lo que tienes que hacer es levantar el anillo para poder sacar la pasta Perfecto Ahí creo que estamos bien por este platito, ¿cierto? Es un platito delicado de degustación Vamos a probar, esta es la prueba número uno del huevo A63 Uy, uy, uy Uy, mira, se nos fue para el lado, pero había que hacerle una cama No importa, mira Se logra Ahí está Eso, mira Ahí quedó perfecto, las lasquitas de sal Estas vamos a hacer también las casas de sal negra también Sí, vamos a ocupar la irisa Ah, irisa Y estas sí las vamos a poner con harto de un ojito Oye, qué lindo se ve esto Ahí está Viste que queda bien formado Queda casi como un poco chavo Yo ya los sacaría porque ya yo creo que deben estar dentro del tiempo Ya, ahí están los huevos afuera Yo mientras me sirvo otro vinito porque No, mire el colorcito que le... Copita de cristal que te parece como sonó eso Perfecto Y ahora vamos ¿Le rayáis tu trufita ahora? Ya, le vamos a... Ah, pero a ti te gusta con escándalo Qué rayo tan finito este Igual que el parmesano De repente una papa de parmesano Sí De calidad Con un micro Escúchale, sacay, le sacay, le sacay Por ahí yo creo que estamos, ¿no? Ah, bueno, te gusta harto Vamos Ahí estaría el plato de espagueti, hinojo, huevo mole y trufa Perfecto No, ahora siento más el aroma A ver Ahora no sé más que el puré y el huevo Mándale nomás Bueno, y lo otro también es la lámina Que eso te da otra textura Bueno, primera cosa que hay que ver El huevito, eso, la yema 45 minutos No, pero mira No está líquida Está cremosa, es un mole Exacto Oye, la trufa se siente Dame un honor aquí Un honorio No me quedo ya toda la trufa No, dale, dale Sí Yo con una probadita rica Tengo perfecto Mira esto Uh, está una maravilla ¿Cuánto le ha dejado entonces igual? ¿Es 64? 64 Pero acá tenemos algo más potente que el puré Aquí se siente más la trufa Falta la cuchara más El hinojo se siente, ¿eh? Va con los sabores más planos La trufa Esto tenía el puré Con mucha invasión de hierba Se sentía menor El menor Pero acá es más sutil O sea, ahora está Siento bien el hinojo Y la trufa El huevo y la pastilla La trufa se siente muy Muy Individual acá Muy independiente Vamos a darle más No me ha aportado Muy bueno Ahora entiendo por qué los videos Lo llenan de trufa, po Lo llenan Y uno dice Chuta Bueno Hay que echarle para que Diferente con el tema de la trufa blanca Yo creo que esa ya un poquito más cara Pero dicen que es Son diferentes No es exactamente igual Ah, perfecto Tengo un amigo que está en Bosnia Tiene más La blanca me parece que tiene más aroma a gas Se robamos como gas licuado No, ahora está espectacular El huevito, ¿eh? En Bosnia Traen las pirámides Y la cuestión En excursión Y uno de los chicos que iba a excursión Era un francés Que era cocinero Y de repente van por un bosque Y de repente escucha a mi amigo Al francés gritar Mira, guau, guau El tipo se había encontrado Unas trufas Blanca Justo en unas raíces De un árbol Que había como un hoyo Trufa blanca Ahí en la Caminando En una excursión Decía ¿Qué cantidad de trufas Tiene que haber habido ahí Para que la trufa Esté fuera de la raíz? Claro, está totalmente Porque la trufa Se crece con las raíces Claro Entonces Está totalmente infestado Entonces Porque este es un hongo Parásito Parásito Es un hongo parásito Del roble ¿Cierto? Y este es del pino Y hay otro más Que cultiva De estos chicos De truferos bravos Ah ya Otro árbol Sí Pero ¿Qué es lo que hace? Tú traes los sarmientos O sea Los brotes del árbol Con la raíz Pero inoculizados O sea Contaminados Con trufas Antes de plantarlo Antes de plantarlo Así lo traen De Europa Traen la cuestión Inoculizada Ahora lo deben inoculizar acá Pero funciona ¿Es esporas igual esto? ¿O no? Sí ¿Son esporas? Debe ser Pues sí Un hongo Pero la raíz Tiene que venir ya Contaminada Y plantas En la cuestión Y después de Me parece que una cantidad De años Crece el árbol Y ya en las raíces Podría empezar a encontrar Trufas Pero Es un hongo parásito Es como el dihueñe El dihueñe El dihueñe El que crece Como Que parece pluma bí ¿Cierto? Que crece en el sur Cuando fui a Torre del Paine Me tocó ver Unos árboles Con dihueña Pero ya había pasado La temporada Entonces estaban Meos podridos Ya Estaban bien amarillentos Ese es un hongo Que crece También es parásito Entonces crece en el árbol En específico Y la trufa pasa lo mismo Crece en la raíz Y Y tiene que estar contaminado O sea No se cae nada Con plantar Entonces El negocio es Compráis las hectáreas Te compréis los salimientos Todos con Cosas Y plantáis Y en realidad Estás plantando un bosque Pero Para La trufa Pero está ahí El retrobusto La trufa Delicado Lo que pasa Es que nosotros Tenemos el gran O La única manera Que uno puede Como consumir Una trufa O algo parecido a la trufa Es con el aceite Claro Es lo más cercano Que vale 14 lucas Un frasquito De 150 Que tú le eches Unas gotas Y todo Como que le manda Pero es falso No ocupa Trufa real Es un sucedáneo Porque la trufa Entonces lo que hacen Es ponerle un trocito De trufa Dentro Para que tenga Pero en realidad Es algo que viene Con sabor y sangre Es como estas aguas minerales Que dicen Del valle No sé cuánto Y al final Tiene un 1% Del agua Y ya puede llamarse Que está ahí Entonces Lo que pasa Es que El aceite de trufa Tiene un sabor invasivo Como a gas licuado Muy potente Que yo no diría Que es malo Porque yo Le he hecho Una gota De aceite de trufa Tampoco es un gas licuado Como el dión Es como que va para allá Un toque Pero esto Tiene un sabor Un aroma delicado Que como decís tú No es algo que uno diga Oye esto tiene trufa Tienes que echarle Una cantidad Tiene que ir cruda Con el calor Se levanta Y sientes entonces Este retrogusto Que en primera instancia Cuando tú hueles Esto así nomás Ya ves que está rayado Es muy suave Es muy suave Y tiene ese tono Como a levadura Pero es un aroma Muy muy susto Muy agradable Y cuando lo echan En un plato Por eso es que Las ensaladas Una ensaladita de verdes Cachai Con trufa encima Tiene su toque Un carpaccio Te has fijado Que hay carpaccio Que le echan trufa Yo todavía probé Los erizos con trufa Único Único Pero eso tiene Ahí está Dije chucha Ya yo no soy muy de erizo Pero me gustan De repente Como que ando Tincay Me dan ganas A comer erizo Como que me metí El sabor de erizo A la fuerza Cuando estuve Yo trabajaba en Portofino Llegaba a los erizos Y me daban O sea El erizo El jugo Lo tenía que abrir Y salía el cangrejo Ahí Cuando tú abres La cuestión Es pura mierda O sea Mayor ¿Cómo se llama el cangrejito? La pancora La pancora Esa Y al final Que me empecé a meter El erizo a la fuerza Y ahora que me gusta el erizo Y de repente El cuerpo como que me recuerda El sabor Y como que me Se te hace los jugos Sí Me pide Me pide así como Oye Cómete un erizo Por favor Y el tema Que me compré un erizito El otro día Y pucha Le rayé trufa Oye Se sentía la trufa Y el erizo así como Parejo Y una mezcla Pero única O sea Son de esos sabores Que uno como que Queda medio loco No sabe Como que Primera vez que lo siente Es como cuando uno Se come un vino De una De una cepa Me extraña El primer garnacha Que me tomé Como Que dije Chuta Este no Como que no lo puedo comprar Ni con un carmené Ni con un ¿Cómo se dice? Un carmené franc Nada No Ya con una cepa Parecida al garnacha Y me pasa lo mismo Realmente con algunos sabores Que uno como que Hay que seguir probándolo Seguir probándolo Y ahí uno le agarra el Pero Claro Entonces ¿Cuál sería como un poco Lo que podríamos rescatar de esto? De esta especie como de De Video reacción A la trufa Claro Es que primero Necesitamos que Los sabores sean puros Claro O sea Algo puro Que no Que uno levante mucho Más que otro Te da Pero si le ponés A un curry Por ejemplo La trufa se te va a perder Claro No, no, no Se va a perder Porque es muy fuerte Aunque le da un toque Porque yo probé el curry Thai El que me regíte Lo probé el otro día Con un poquito Y si le da Es que dice No, falso ¿Sabes por qué fue eso? Porque ocupé el arroz Ocupé el arroz Donde estaba la trufa Entonces Ya estaba impregnado Ah, bueno Eso entonces Otro dato ¿Qué más podemos hacer Con la trufa Aparte de rallarla Y en los platos Se pueden Como el arroz El arroz jazmín Los huevos El arroz Se siente como pesadito El arroz jazmín Que es un arroz Que está también aromatizado Esto es lo mismo O sea Tú ponés la trufa Dentro un frasco Se aromatiza Como cuando ponés Las vainas de vainilla En azúcar Exacto Esa es la idea Entonces Vamos a dejar Ahí Mira Así como Ahí Para la foto Duro la trufa Buena 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 Yo le mandaría Otro de pasta Si Mandemos otro de pasta Está bien bueno Démosle Porque está ahí Si Eso es muy bonito El aceite Me encantó Esta experiencia Tener aquí De estar cocinando Con alguien Así Como prestar La cocina ¿Cachai? Así como Mira El huevo No Para esto Usamos Himalaya Y ahora La trufita Dale Voy a rayarla Con este Que raya más Eso Más grosecito Está más abierto Si Espérame Si Ya lleva Año Entonces Estamos ahí ¿Estamos? ¿Cuál sería La conclusión? Un lujo Un placer De que nos dar La tierra Estaba bien buena La mezcla de sabores Jugamos Aprendimos Porque uno Tiene la posibilidad Siempre de tener Estos productos O sea 60 lucas Una bola Pero lo hemos pasado Bien Yo lo pasé En la casa Se cocinó rico Eso Tení todo Este arroz Dejate un poco De ese arroz Para que lo cocines Y me digas Que tal Igual que este huevo Que está crudo Que está trufado Aprovechado En el mismo frasco Y déjate De la mitad De la mitad Porque el arroz Tengo Entonces con este trocito Ya Espérate El papel Tenía una servilleta Como así Ahora si que Me siento Harto Olor a levadura Que me dijiste Levadura Si o no Ahora se me hace Más familiar La levadura Ay Que agradable Pero una vez Que uno Empieza a leerlo Como que cada uno Lo va a asimilar Es mejor Me voy a dejar Mi huevo Porque lo voy a Si no Tracta el huevo Y te voy a echar Un poquito de ropa Bueno Esto ha sido Más o menos Lo que queríamos mostrar Fue algo Voy a exprés Fue una locura Porque en realidad Improvisado todo En realidad fue como Estaba la trufa Y había que aprovechar Vi que estaba ahí Echándole al huevo Así como Rayándole Vuelto loco Y yo dije Oye Pero y esa trufa De donde salió Y tú dijiste Oye Pero te doy Para que cocine ahí Claro Yo dije Oye pero ven Yo creo que Este producto Ya solo Yo ya con mi bolol En la casa Lo disfrutamos Pero ya de repente Uno quiere compartirlo Para alguien Que tenga un poco Más de conocimiento Para tener otro feedback Claro Del producto Entonces pucha Que mejor Yo te voy motivado Haciendo videos Perfectos Y cocinamos Lo probamos Ahora Además Le decimos a todos También A todos los amantes De la cocina Que nos están viendo En viña Sobre todo Exacto Que le pidan ahí A Sativo Wok Sativo Wok Porque en realidad La reinvención Del restaurante Sativo El curry Está delicioso Es una cosa Impresionante Así que Oye Gabo Gracias Para eso estamos Hay que apoyarse Entre los cocinos Sobre todo ahora Estamos más aburridos En la casa Y la pandemia Y todo Y además Que hay que reinventarse Y tú eres un buen ejemplo De eso Porque recién Bueno Fuera de cámara Ahí nos contabas Como Como estaba ahí Funcionando Que en realidad Esta reinvención A lo mejor Se aleja un poco De lo que estabas haciendo Que es esa cocina Más artística Más gourmet Muy de nicho Y ahora Estás abriéndote Y expandiéndote A un negocio Que es más manejable Es más chico Pero también Estás viendo Lucas Que antes A lo mejor No podíais ver Porque gastabais Demasiada plata Claro En una cocina Como de nivel Por así decirlo Uno empieza a gastar En tonteras ¿Cachai? O sea Por echarle a un arroz O algo Producto O cosas Empiezas a elevar los costos Y de repente No te dais cuenta Y mayor personal O mi deseo Igual Yo me tiré Con lo más difícil Porque para mí Fue mi primer local Y para mí La idea de cocinero Fuiste exitoso Igual Porque el primer local Joven Estuviste Estuviste en un stage O estuviste trabajando En el Con el Gustavo ¿Cómo se llama? Tuve en 99 Una pasantía corta Enzo Itche Que éramos compañeros Que ahora está Don Enzo Con sus pizzas Ya, pues, cabo Esto ha sido todo Para todos Con cariño Hay que volver a trabajar Oye Que te vaya súper bien Muchas gracias Fue un placer En tu cocina Oye, estuvo pero delicioso Súper entretenido Lo pasé en la raja Y vamos a ver Claro A futuro A futuro podemos hacer otra cosa Algunos pescaditos de roca Y a lo mejor Claro Pero me gustaría Que fuéramos como probando Las cosas que tú haces De repente podemos cocinar Algo de lo que hago acá Algún wok Alguna cosa O el lomo saltado El lomo saltado Es un clásico en realidad Pero yo le doy todo Con mi propia de mi clase Claro Eso es otra cosa Claro Buenísimo Saludos a todos Chau Y que estén muy bien A todos los amantes de la cocina Nos vemos entonces Para la próxima ¿Cómo le ponemos este programa? Ah Cocinando No sé Cocinando En cuarentena En cuarentena Claro Buenísimo Buenísimo No sé No sé No snow